Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, es un gusto volverlos a saludar y platicar sobre la conmemoración, los eventos que tendremos en el mes de julio como parte de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. Quiero informarles que el Comité Ciudadano ha fijado un sinnúmero de eventos de todo tipo y para todos los segmentos de la población, no solamente del Estado de Colima, sino que en lo que le compete a la Villa de Colima en relación a Michoacán, lo que fue los municipios que formaron parte de la Villa de Colima, los municipios de Jalisco y los de Nayarit. Y pues el próximo mes de julio estaremos ya conmemorando específicamente estos 500 años. Y el Comité Ciudadano ha preparado estos eventos con la idea de hacer un partiaguas de lo que fue el 2022 hasta el 25 de julio de este año y ya a partir del 25 de julio próximo en todo el año del 23 y 24, pues volveremos a avisarles a ustedes qué es lo que tenemos programado. Pero para este mes de julio las actividades que vamos a desarrollar son las siguientes. Vamos a iniciar el día 4 con una exposición muy bonita de fotografía de la joven Mariana Zaragoza, una joven fotógrafa, una artista plástica que va a exhibir una serie de fotografías de lo que fue la Villa de Colima en la época actual. También va a haber una exposición de pintores colimenses y una exposición itinerante que va a culminar aquí en Colima sobre Virreyes. La vamos a tener a partir del día 4 en el auditorio Miguel de la Madrid Hurtado. El día 8, sábado 8, vamos a tener una gran rodada de racers y motos por las principales avenidas del municipio de Villa de Álvarez y de Colima. Están cordialmente invitados, invitadas, todas aquellas que les gusta el motociclismo y los que tengan racers, pues también va a ser el día sábado, sábado 8, a partir de las 18 horas saliendo del hotel María Isabel. El día sábado 15, a partir de las 17 horas, vamos a tener una gran cabalgata. Esta gran cabalgata, sus particularidades, los vamos a volver a invitar porque para darlo a conocer van a estar varias asociaciones de hombres de a caballo, los que les gusta montar y va a ser encabezada también por la unidad, por la unión, la unión estatal de organizaciones charras del estado de Colima, porque vamos a tener invitados de Nayarit, de Jalisco y de Michoacán. Entonces, esta gran cabalgata, en unos días más, les vamos a informar con ellos cuáles van a ser las características. Pero el día, va a ser el día 15, a partir de las 17 horas. El día martes 18, vamos a tener un gran homenaje a poetas, músicos y pintores. Vamos a tener a 12 artistas que la gran mayoría, desafortunadamente, ya no los tenemos, pero, por ejemplo, de pintores, vamos a homenajear al maestro Jorge Chávez Carrillo, al maestro Gabriel Portillo del Toro, al maestro Rafael Heredia y al gran pintor colimense Alfonso Michel. En poetas, vamos a homenajear a Balbino Dávalos, a la maestra Griselda Álvarez, al maestro Víctor Manuel Cárdenas, y a la gran poeta Cuquita Morales, y al poeta Rigoberto López Rivera. En la música, vamos a homenajear al maestro Guadalupe Pinto, vamos a homenajear también a J. Jesús Alcaraz, mundialmente conocido. Vamos a homenajear a los hermanos Hernández Corona, al Colorado Naranjo, y vamos a hacer este gran homenaje a ellos. Va a ser el día martes 18 a las 18 horas, en el auditorio también Miguel de la Madrid Hurtado. El viernes 21 a las 17 horas, tenemos un gran desfile que va a salir de la calle Galván, Avenida Galván, y Madero, rumbo al Jardín Libertad. El sábado 22 a las 20 horas, algo muy muy bonito, va a ser una mega retro en el auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, y ahí vamos a homenajear a 7 de los DJs que triunfaron en los 80s y 90s, con sus grupos de Luz y Sonido. Por ejemplo, a Esteban Martínez, del Sonido 32, a Ramón Saucedo, vamos a homenajear a Sergio Hernández, a Juan Carlos Sandoval, a Luis Hurtado, y vamos también a Pepe Beto a Francisco Saucedo, a Francisco Chávez, en fin, vamos a homenajear a todos aquellos DJs que en los 80s y 90s nos alegraron con su música. Ese va a ser también en el auditorio Miguel de la Madrid el sábado 22. El domingo 23 tenemos un mega bicipaseo, donde van a participar más de 50 asociaciones de ciclistas de Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Va a ser una gran concentración a partir de las 8 de la mañana, saliendo de la Diosa del Agua y también recorriendo los principales avenidas de Colima y Villa de Álvarez. El lunes 24 tenemos una mesa redonda coordinada por el cronista e historiador polimense Noé Guerra Pimentel, donde vamos a tener la visita del historiador guerrerense Manuel Tinoco Valle, que va a hablar sobre las culturas negras, la maestra, la doctora Claudia Paulina Machuca, de la Universidad San Nicolaita, y vamos a tener al presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, también en Colima, que va a hablar sobre los peninsulares. Entonces van a ser las, vamos a, van a hablar ahí de las cuatro grandes culturas que intervinieron a darle la identidad que ahora esta región del occidente de México tiene. Y ese mismo día, lunes 24, en el Jardín Libertad se va a colocar una cápsula del tiempo para que las generaciones próximas, dentro de 100 años, se abra esa cápsula y se se dé cuenta a las generaciones de entonces cómo se vivía en Colima en este, en este momento, pero también se dejará huella de los 500 años pasados. El, el martes 25, que es el mero día de la conmemoración, vamos a iniciar muy temprano con una ceremonia, una ceremonia cívica allá en Cajitlán, donde pues rendiremos honores a nuestra enseña patria, pero también donde se van a resaltar la importancia que tuvo Cajitlán en eso hace 500 años. Y vamos a cerrar en la noche con una gran gala, una gran gala, este, donde estamos invitando y ya tenemos confirmaciones muy, muy importantes de personalidades que tienen que ver con lo que hoy es el occidente de México, pero hace 500 años era la fundación, digo, perdón, era la Villa de Colima. Y vamos a tener de invitados aquí a grandes personajes como el guitarrista, Carlos Santana, vamos a, hemos invitado también al doctor Leonardo Curcio, a Susana Zabaleta, al magistrado en retiro, José Ramón Cosío, a la embajadora emérita, Marta Bárcena, a Silverio Palacios, a Kevin Álvarez, y vamos a dar también a un sinnúmero de personalidades de esta región del occidente en esta, en esta gran gala. Después de una ceremonia cívica, donde también rendiremos honores a nuestros símbolos patrios y entregaremos reconocimientos, vamos a pasar a una gran cena, donde va a ser amenizada por tres instituciones muy importantes, Horacio Colorado Naranjo, los Dandis y la cuarta generación de los Churumbeles de España. Va a ser una super gala el 25 de julio, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón María Elena del Hotel María Isabel. Entonces, ustedes, ya les pasé la información de quiénes son los galardonados, y van científicos, van gente de la cultura, historiadores, profesionistas, jóvenes, mujeres. Quiero informarles que la mitad de los galardonados son mujeres. Quisimos que esto fuera equitativo y también de todas las edades y de toda la región del occidente. Hay personalidades, de Nayarit, de Michoacán, de Jalisco y, por supuesto, de Colima. Entonces, se va, se mandó a editar una medalla especial conmemorativa, aparte de las seis que ya se han difundido, pero para este gran evento se mandó a acuñar una moneda muy, muy bonita. Entonces, pues esto será todas las actividades del mes de julio, como ven, desde los primeros días de julio hasta el día 26, 25, 26, en el que estaremos conmemorando los 500 años de la fundación de la antigua y primitiva Villa de Colima. La gala sí, la gala es muy compleja. El traer a muchas personalidades, incluso del extranjero, algunos científicos que ustedes ya tienen en su información. Vienen dos científicos de fuera, pero tienen sus rasgos en Colima. El traer algunas personalidades, algunos artistas, algunas gentes del arte, el pagar las orquestas, los vuelos, el hospedaje, la alimentación va a ser muy complejo. Afortunadamente, quiero destacar la contribución y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, que nos han dado todo su apoyo para la cuestión logística, el comandante de la 20ª Zona Militar, el comandante de la guarnición, de la Guardia Nacional en Colima. Y también quiero resaltar algo muy, muy importante para esta conmemoración. El apoyo de los siguientes presidentas y presidentes municipales de Colima, por ejemplo, Elías Lozano, de Tecomán, Margarita Moreno, de Colima, Tey Gutiérrez, de Villa de Álvarez, Gaby Mejía, de Cuauhtémoc, Felipe Santana Michel, de Comala, y la señora Leonor Alcaraz, de Coquimatlán. Pero también Gil Ruiz, de Coahuayana, el maestro Chema, de Aquila, don Humberto Amezcua, de Piguamo, Carlos Maldonado, Solórzano, de Santiago de Compostela, el presidente municipal del Gruyo. Entonces agradecemos muchísimo a estos presidentes municipales que nos han apoyado con todo. Como ven, muchas de las cosas se van a hacer en el auditorio Miguel de la Madrid. La presidenta municipal ha sido muy generosa y ha estado permanentemente con nosotros en todas las reuniones del comité y ha estado al pendiente de que los aspectos logísticos y que los aspectos de organización vayan de la mano con la buena organización, que no falte ningún detalle y eso pues se valora muchísimo. Gracias a la licenciada Margarita Moreno y a Tey por tanto apoyo. Lo demás es todo gratis. Lo demás es gratis todo. Por ejemplo, el doctor Alberto, Fernando Curcio, el guitarrista, ya confirmaron, ya confirmaron, vamos a establecer una logística muy, muy importante. Quiero decirles una cosa también muy cierta. Nosotros enviamos muchas invitaciones a otras personalidades. Los que ustedes ya tienen en sus WhatsApp son los confirmados y ya cerramos, pero mandamos muchísimas invitaciones más. Quiero decirles que muchos de ellos, su primera motivación fue qué tanta seguridad hay en Colima. Y muchos la investigaron y no van a venir por el principal motivo es la inseguridad que hay en Colima. Eso nos duele mucho, nos lastima que la referencia, antes que cualquier otra cosa de la generosidad de la gente, la alta nivel cultural que tienen los colimenses, lo positivo que es para echarse adelante ante la adversidad, el gran afán para desarrollar, para construir, para prosperar de la gente de Colima, se antepone ante un asunto de la inseguridad que priva en el Estado. Eso es muy doloroso y nos apena el tener que invitar y que nos digan que no por este penoso asunto. Nos duele mucho y ojalá, pues, pasemos rápido este trance que vivimos los colimenses, que padecemos los colimenses. Pero también no nos vamos a dejar cruzados de manos sin conmemorar y utilizar las calles, los jardines, los auditorios para que la gente buena salga a conmemorar un hecho tan importante. Es importantísimo para nosotros porque que hace 500 años era un colima y tantas generaciones que han pasado para tener el colima que hoy tenemos le han sufrido. Entonces eso se tiene que conmemorar. Gracias a ustedes.